Tú sabes cuánto sufro, porque tú no me quieres Tú haces sangrar mi alma, como tu destel Yo te cuento mis cosas, y todos mis fracasos de amor Yo solo a ti te quiero, con tu el de sí Ya no puedo apartarte, de mis pensamientos Y si tú no me quieres, y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cielo infloro, para que tú me quieras Y a Dios le pido, que te ponga en mi camino Ay Dios mío, si me concediera, que tú a mí me quisieras No existe en el mundo, ni en todo el universo Porque tú no me quieres, si yo tanto que te adoro El nuevo concepto de Oaxaca, tropical San Andrés Al cielo infloro, para que tú me quieras Y a Dios le pido, que te ponga en mi camino Ay Dios mío, que tú a mí me quisieras No existe en el mundo, ni en todo el universo No existe en el mundo, ni en todo el universo Más feliz como yo No existe en el mundo, ni en todo el universo No existe en el mundo, ni en todo el universo No existe en el mundo, ni en todo el universo No existe en el mundo, ni en todo el universo